El Jorgorio Que con la maceta vamos a gozar, wepa, wepa, wepa Que traigan pitorros, que traigan pitorros Hasta que amanezca el jorgorio, está bien por la maceta Vamos a gozar, wepa, wepa, wepa El jorgorio está, el jorgorio está Con el ron y anís, con el ron y anís Yo haré una receta, el jorgorio está Bien por la maceta, vamos a gozar, wepa, wepa, wepa El jorgorio está, el jorgorio está Bien por la maceta, vamos a gozar, wepa, wepa, wepa Vamos a gozar, wepa, wepa, wepa El jorgorio está, el jorgorio está Bien por la maceta, vamos a gozar, wepa, wepa, wepa Vamos a gozar, wepa, wepa, wepa Yo estaré cantando, yo estaré cantando La noche completa, el jorgorio está Bien por la maceta, vamos a gozar, wepa, wepa, wepa Bien por la maceta, bien por la maceta, vamos a gozar, wepa, wepa, wepa Ahora me despido, ahora me despido Que viva la fiesta, el jorgorio está Bien por la maceta, vamos a gozar, wepa, wepa, wepa El jorgorio está, el jorgorio está Tengo la maceta, vamos a gozar, wepa, 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 wepa Vamos a gozar, wepa, 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 wepa Música Música